Pompón, usa la tropa cuando va de gala para ir en una formación. Pompón, cómo se alegra el corazón en cuanto se les ve el pompón. Pompón, usa la tropa cuando va de gala para ir en una formación. Pompón, cómo se alegra el corazón en cuanto se les ve el pompón. Son totomas, Bert, para creer. Esta mujer es una Cleopatra. ¿Una qué? ¿Qué? Cleopatra, una señora que tuvo un lío muy gordo con un italiano. Y el marido ahí. Y el marido que soy yo, sin saber lo que valía su mujer. El matrimonio es un enigma. Casado con una estatua y de pronto resulta que la estatua tenía corazón y rompe a cantar y a bailar como los ángeles. ¿Usted lo entiende, Florentino? No, no lo entiendo, pero lo veo. Que ha sido el entusiasmo de las mujeres. Y es lo que vulgarmente conoce el pulpo por un pompón. Ay, militar, militar. Se marchó su parambar, parambar. Porque así eran como fieras detrás de ti las niñeras. Y si quieres darte pisto y llevar la faltriquera como un rico cualesquiera. Miricol, búscate una cocinera que las hay que la anda entera. ¡Pom, pom! Sal la trama, cuando va de cala para ir en una formación. ¡Pom, pom! Como se alegra el corazón en cuanto se les ve el pom, pom. Dinero para los pobres, caballero. Cariño, esto es emocionante. En casa te daré lo que quieras. ¿En casa, viejo verde? ¡Me ha llamado viejo verde! Bueno, toma, en casa más. ¡Toma! ¡Gracias, señores! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Adiós, amor mío! ¡Vámonos! Me ha llamado, amor mío. ¿Y le ha tirado un besito? Sí. Pues pedir más es gollería. ¡Para mí! Siento la buena plaza para que llegues. ¡Cabañero! Lo que más eres, la calma, más valió. ¡Gracias! Para los pobres. Y así la entusión no te da tu querer. Encantados. ¡Ah! Para los pobres. Lo que haces es maravilloso, querida. Pero tendrás que perdonarme. No he traído dinero apenas. ¡Ah! Más lo que tú. Brillantes y aguamarino. Pero los pobres valen mucho más. Tu broche. El broche. Sí, sí, sí. El broche. Ah, gracias. Generosa. ¡Extiéndanla! ¡Joyas, dinero, lo que tengan! ¡Ay, militar, militar! ¡Se marchó eso para andar, para andar! Porque así eran como pileras, letras, 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 niñeras. Y si quieres darte pisto y llevarla, faltriquera, como un rico cualesquiera. ¡Ay, militar, militar! ¡Ay, militar! Búscate una cocinera que las hay quedando entera. ¡Todos, por favor, canten! ¡Sí, campan! ¡Canten! ¡Canten! ¡Canten todos! ¡Vamos a resolver el popcorn! ¡Pon, pon! ¡Nos son en la mano, la foto, la venga más la mara y en una porción! ¡Pon, pon! ¡Nos os si alegren el corazón! ¡Ecuando se leve el popcorn! ¡Ecuando se leve el popcorn! ¡Ecuando se leve el popcorn! ¡Gracias!